Soy Memo Rojas, uno de los muchos pilotos por la seguridad vial. Y todos juntos seremos agentes de cambio para evitar accidentes. Así que chatea con puros emojis si te late, pero mándalos lejos de cualquier coche. Peínate como quieras, pero en los espejos de tu coche no te ves bien. Y presume que no tienes llantitas, pero revisa que los neumáticos y el motor estén en orden. Porque a diario o en las 24 horas de Le Mans, llegar bien es ganar. ¡Gracias!